Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física a Partículas. Este va a ser el primer semestre de 2024 para los estudiantes de la Licenciatura en Física, Convención de Astronomía de la Universidad Católica del Norte. Y vamos a empezar con la primera clase de hoy. Perfecto. En cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Simplemente vamos a ir trabajando con esto en la medida que voy a hacer. Entonces, la clase de hoy, esto lo vamos a poner para arriba para que nos moleste. Entonces, como les decía, este es un curso, uno de los cursos lectivos de la carrera. Y nos vamos a centrar en ver qué significa hablar de física de partículas. Cuando hablamos de física de partículas, nos vamos a tratar de centrar en describir qué es la física más fundamental que existe. Dependiendo del contexto que estemos estudiando, ustedes han estudiado mecánica cuántica, mecánica clásica, mecánica analítica, electromagnetismo. Todo eso son descripciones de la física que tiene una validez a una cierta escala. A la escala del tamaño humano, o de movimientos de objetos cotidianos, tenemos la mecánica clásica que funciona muy bien para describir cómo una pelota rebota o se mueve en movimientos parabólicos. Pero, a medida que nos vamos haciendo más pequeños, las descripciones empiezan a fallar, las descripciones que conocíamos. La descripción, ya sea de una, pasamos a Miguel y a Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los científicos y los seres humanos en general quieren descubrir de qué están hechas las cosas, la idea original es golpearlas y descubrir de qué están hechas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo en el verso de cómo partieron los primeros colisionadores partículas. Los colisionadores partículas son maquinaria ultra precisa que lo que hace es acelerar y llevar a una alta energía un set de partículas y hacerlas chocar. Pero en el caso inicial, básicamente era, por ejemplo, agarrar a martillas una piedra para tratar de ver de qué estaba hecha la piel. Y ahí se da cuenta que hay minerales y esos minerales se pueden usar para algo, etcétera, etcétera. Y llegar a lo que viene siendo la física actual, la física de partículas, o cómo se estudia la física de partículas, que son los colisionadores de, por ejemplo, el que está en el CERN, que es el gran colisionador de ladrones, o LHC, que nos ayuda a entender qué hay como física fundamental, de qué está compuesta la materia, y cómo esa materia, qué reglas nos ayuda a describirlas de forma correcta. Entonces, por otro lado, ustedes ya están en la última etapa de la carrera, y ya más o menos tienen que tener una idea que la física en general es una ciencia experimental. Pueden tener unas componentes teóricas, pueden tener una componente de construir el experimento, pero en lo que está detrás en sí, la física, busca una validez experimental. O sea, lo que se propone en una teoría tiene que ser valido experimentalmente, o simplemente se queda como una matemática bonita. Y en ese sentido, una persona que trabaja en física de partículas, en física de alta energía, en general, puede tener distintos tipos de caminos. No necesariamente es el que está en la pizarra describiendo teorías, sino que puede ser el que está construyendo lo equipo. Entonces, dependiendo del interés de cada persona, una persona puede ser un físico experimental en un coleccionador de partículas, centrado en el análisis de datos, porque la cantidad de datos que se manejan en este tipo de objetos gigantes van a centrar en un núcleo. La temperatura empieza a subir. Por ejemplo, manejar grandes volúmenes de datos, y eso requiere una gran capacidad y experiencia en el manejo computacional. Por otro lado, si quieres trabajar en el campo mismo, en el detector mismo, construyendo, ensamblando las partes, tenemos otro tipo de físicos con otro tipo de experiencia, expertise. También tenemos quien hace los análisis de los tiempos antiguos, cuando la tecnología no era tan buena como la de ahora, y había que sacar básicamente fotografías a las partículas, a las trazas de partículas, y después construir los histogramas a mano. O sea, ir montando en un papelito, y hacer el gráfico, y después ver qué nos dice la teoría, hacer las comparaciones entre teoría y experimento. También tenemos otro tipo de físicos experimentales que tratan de detectar lo que aún no se ha detectado. En el caso de este, un detector pensado para materia oscura. También están los que hacen computación de alto rendimiento, HPC, que para poder analizar los datos, primero hay que procesarlos. Y para poder procesarlos, necesitan grandes volúmenes y manejo de software y física autofusional para poder pasar de lo que es el experimento mismo, de lo que uno mide, con voltímetros y de bases, a llegar a comparar con el experimento. Y por otro lado, tenemos también el otro tipo de físico experimental, o sea, de físico en alta energía o físico teórico, que es el que está pensando que a pesar de todo este ruido que hay de los datos, hay una teoría matemática que tiene todo el sentido del mundo. En este caso tenemos aquí a Richard Feynman en una de sus clases, explicando algo que tiene cara como una integral de camino o algo por ahí. Entonces, aparte de la beta que tiene la física, o como física experimental, y en especial la física de alta energía o la física de partículas, tenemos que empezar a pensar de qué está compuesto el universo. Esta cosa que está aquí arriba, la voy a quitar del corazón porque tapa la proyección que esté aquí en la sala. Entonces, cuando uno piensa en la materia, todas las diapositivas las voy a poner en inglés porque ustedes ya tienen que adecuarse al inglés. Eventualmente tienen que chocar con el idioma. Pero también en la versión anterior del curso están en castellano, donde la positiva en castellano no es lo mismo que en la oposición anterior, pero muy parecido en caso de que se pierdan todas las diapositivas. Bueno, cuando queremos describir de qué está hecho el universo, y en este caso los objetos cotidianos, uno trata de escribirlo, dividirlo en dos sectores. Lo que se conoce como materia, que uno usualmente tiende a pensar que son los objetos que viven en el espacio y que por lo general no cambian sus características. Una pelota, desde el punto de vista de mecánica clásica, una pelota o una monedita o lo que sea, uno lo asume como un objeto puntual que se mueve, por ejemplo, si lo lanzo en una trayectoria paremólica, y durante esa trayectoria no se ven modificadas sus propiedades. No pasa de ser una pelota a ser una piedra de oro. No hay una tramputación de los objetos, los objetos se mantienen igual. No hay uno de esos tipos de cambios tan complicados. Y por otro lado, la otra parte de que describe nuestro objeto es qué los afecta. Y ahí nosotros dividimos, incluimos lo que conocemos en mecánica como fuerza, que son los agentes que son capaces de modificar las trayectorias de los objetos que viven en el espacio. Eso nos va a significar que básicamente en el nivel más básico, o en el nivel introductorio de Lung-Kurk, de la carrera física, ustedes tienden a pensar en las tres leyes de Newton. Ya sabemos que los cuerpos mantienen su inercia, o sea, se mantienen el uso constante o estático, el principio de acción y reacción, y el principio de que las fuerzas son agentes de cambio, dinámico sobre el objeto, o sea, que básicamente una fuerza afecta al movimiento del objeto a través de su aceleración, proporcional a la masa. Pero la fuerza en sí queda como un agente que puede tener un origen distinto al simplemente cambiar la aceleración. El resultado de la acción de una fuerza es el cambio de, es la aceleración en un objeto. Y eso es lo que aprendimos, y ustedes lo han visto millones de veces, con distintas técnicas, como mecánica newtoniana, o mecánica usando lagrangiana y camentonianos. Ahora bien, cuando ya empezamos a ir al detalle, más allá de los objetos de escala humana, nosotros, por ejemplo, los cursos de cuántica, ustedes ya han visto que ocurren saltos de algo que es suave, que en el caso del objeto macroscópico, ustedes simplemente si pasan la mano sobre la mesa, no se dan cuenta de que está conformado de átomos y moléculas, simplemente pueden tocar las rugosidades que sus teos les permiten sentir. Entonces también hay un detalle de cuál es el detector que están usando para medir el objeto, o sea, la resolución que tengan que experimentar. Entonces, los objetos macroscópicos al tacto tienden a parecer que son objetos suaves, no tienen rugosidad, no pueden notar los pequeños objetos que hay dentro. Por otro lado, cuando nos vamos a objetos aún más pequeños, con detectores mejor, pasamos a un aspecto más discreto, que está definido y se describe con la mecánica cuántica. Ahora, en ese contexto, nosotros podemos tener objetos macroscópicos, con una taza de café, que no nos podemos dar cuenta que la cerámica de la taza de café está compuesta de moléculas, pero por otro lado, y esto sería la parte mecánica clásica, y por otro lado, la cafeína que está flotando dentro del café, que es una cadena de moléculas en química orgánica, se podría describir cómo son sus efectos e interacciones con otras moléculas a través de lo que se conoce como la química cuántica. Pero, a pesar de estos objetos que son importantes para el día a día, no son objetos fundamentales, fundamentales en el sentido que definen al universo y a la naturaleza. Son fundamentales si queremos estar, yo me estoy tomando un café o si no, no podría estar despierto. Pero, no son fundamentales para la naturaleza en sí. Ahora, si seguimos reduciéndonos en tamaño, y tenemos los aparatos cada vez más sensibles a pequeñas distancias, vamos a tener que las moléculas, por el caso de la cafeína, tienen tamaños del orden de 10 a la menos 10 metros, tamaños en 11. Esto, en disciplina, correspondería a entender a la molécula en forma de química cuántica, pero también en el caso de física y nanosciencia. Los que están estudiando, experimentar en los grupos de nanosciencia de aquí, con el CEM, la FM. Lo que están tratando es un aparato suficientemente sensible que es sensible a distancias de, o cambios en distancias de 10 a la menos 10 metros, por orden de ámbito. Por otro lado, con aparatos aún más sencillos, puedo empezar a darme cuenta que estas moléculas están compuestas de átomos, y estos átomos también tienen un tamaño determinado. No hay átomos de distintos tamaños, sino que tienden a estar todas en la misma escala, en la escala de los 10 a la menos 10 metros, y eso es lo que se conoce como el radio de Bohr. Para poder describir bien un átomo, podemos usar la mecánica cuántica que aprendieron en el caso de Schrodinger, cuando tienen que describir el átomo de hidrógeno, y también, si quieren estudiar los procesos que hay en los átomos, por ejemplo, la óptica de nitros relativos con física nuclear, empieza a entrar la física nuclear en el juego de poder describir cómo se comportan los átomos. Y ahora, si tenemos aparatos aún más sensibles, como acelerador de partículas, podemos empezar a descubrir de qué están hechos los núcleos atómicos. En este caso, nosotros tenemos el radio de un protón, que sería la de 15 metros, y aquí empezamos a darnos cuenta, dependiendo de la escala de energía, o sea, de la sensibilidad dentro del vector, que un núcleo atómico, por ejemplo, el protón o el nitró, está compuesto de partículas aún más pequeñas, que son estados ligados, que serían los, más allá de lo que vamos a notar, los quarks, up y down en general. Y ahí estaríamos entrando ya en el límite de lo que nos dice la física de partículas, que sería la física fundamental. Después de los quarks, no hay objetos, o por lo menos no se tiene evidencia, que hayan objetos más fundamentales que los quarks en sí mismos. Entonces serían los primeros ladrillos de la... de... para crear todo para... por los quarks, creamos el protón, por los protones y los electrones, creamos los átomos, por los átomos los... juntamos, creamos las moléculas, las moléculas nos ayudan a formar las tasas, o los otros organismos, y así para arriba, hasta llegar al universo completo. Entonces, cuando pensamos en... ahora centramos un poquito más en la materia, vamos a llamar materia ordinaria, también para no confundirnos con los otros conceptos de materia, ya que existen conceptos como materia oscura, cosas así, que vamos a separar, hacer una distinción, y aquí no vamos a hablar de materia oscura, no ahora, sino de la realidad del curso. Pero cuando vamos a hablar de la materia ordinaria, es la materia que nosotros tenemos conocimiento que existe, y que está bien descrita por el conocimiento actual en ciencia, en física. Entonces, digamos, de punto de vista técnico, cuando hablamos de materia, nosotros podemos ver materia a distintas escalas, a escalas cosmológicas, que sería la escala del universo completo, a la escala galáctica, a la escala humana, a la escala molecular, y por lo general, la materia está compuesta de estados ligados, de objetos. A la escala galáctica, nosotros tenemos estados ligados, podemos ver que el sistema solar, se puede convertir como un objeto, un estado ligado, donde tenemos el Sol, y los planetas, y muchos sistemas solares, los vamos juntando, y vamos a una galicia, que es un estado ligado, por gravedad, etcétera, 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 y a la escala humana, nosotros sabemos que tenemos las moléculas, los átomos, que son estados ligados de objetos, cada vez más chido. Pero, vamos a llegar a un nivel fundamental, de lo cual ya no podemos, tener objetos aún más pequeños, que están formados de estados ligados, y estos, desde el punto de vista fundamental, se conoce que todos estos otros objetos ligados, son al final estados ligados, de partículas que se han puesto, y lectoras. Entonces, digamos que, el nivel fundamental, sería el nivel más, de objetos más pequeños, que ya no están compuestos, de estados ligados, y de ahí para arriba, son una torre de estados ligados, cada vez más complejos, que permite tener, el fenómeno colectivo, como nosotros caminando, y hablando ahora. O sea, con objetos, con reglas sencillas, formamos un objeto complejo, complejo, en base, es algo que está obligado. Ahora, cuando pensamos en cuartilectones, usualmente estamos obviando, el hecho de que existen fuerzas, y en física partículas, las fuerzas, suelen ser, descritas, por términos, que se llaman, bozones de Gage. Vamos a ver, por qué se llaman, bozones de Gage, y qué significa eso, pero desde el punto de vista, más sencillo, o por ejemplo, el bozón de Gage, que ustedes tienen conocimiento, día a día, es el fotón, que sería, el responsable, de la interacción, electromagnética. Entonces, por ejemplo, si queremos describir, lo que es un átomo de hidrógeno, veíamos que es un estado ligado, entre un protón, que a su vez está compuesto por cuatro, y un estado ligado, donde los fotones, se encargan de mantener, en este caso, el radio de boz, en el átomo hidrógeno. O sea, en una nube de fotones, genera el potencial electromagnético, donde está el electrón, en su nube, nube de probabilidades, descrita por mecánica de campo. Entonces, si se dan cuenta, o a medida que vayamos avanzando, en el curso, nos vamos a dar cuenta, de que, que, vamos a incluir muchos conocimientos, previos de la carrera, para poder tratar de entender lo más fundamental. Ya, entonces, aparte de la materia ordinaria, ya sabemos que está obligado, en unas partículas llamadas quarks, unas partículas llamadas leptones, unas partículas llamadas bosones de cage, las interacciones en general, las hemos clasificado de cuatro formas, a nivel fundamental. Tenemos, la fuerza electromagnética, con nuestro, que han pedido, de ecuaciones de Maxwell, los que han hecho teoría electromagnética, que, es responsable, ya sea, de la onda electromagnética, la luz, y también, dependiendo de la interacción, electro, electrostática, o sea, magnetismo, etcétera, etcétera. La otra fuerza, que se ha identificado, como una fuerza fundamental, presente, es lo que se llama, la fuerza de él, que está relacionada, con los decaimientos radioactivos. Cuando tenemos, un núcleo de un átomo, este núcleo de átomo, puede transmutar, a un núcleo de átomo, con un número de protones distintos, o un número de núcleos distintos, gracias a decaimientos radioactivos, que están mediados, por objetos, que se llaman los bozones C y W, que nos ayudan a entender, por qué los decaimientos radioactivos, pueden tardar, tanto tiempo en un núcleo, a diferencia de otros próstitos, que son mucho más válidos. Después tenemos, la fuerza fuerte, strong force en inglés, pero en castellano, sería fuerza fuerte, que es la interacción, o el tipo de fuerza, que mantienen los núcleos atómicos, siendo núcleos atómicos, el protón se mantiene como protón, y en los cuartos que están adentro, no escapan del protón, porque está la fuerza fuerte, que los mantiene confinados, en un espacio de día, a menos 15 metros. Y por otro lado, tenemos gravedad, que es la fuerza más débil, de las conocidas, que dentro del contexto, de realidad general, no viene siendo una fuerza real, sino una fuerza, debido a los cambios, del marco de referencia. Y, desde el punto de vista cuántico, desde el punto de vista de la física cuántica, esta es la fuerza, que no se ha podido incorporar, dentro de una descripción, de mecánica cuántica, en vez de las otras tres fuerzas. Estas tres fuerzas, se pueden describir, con mecánica cuántica, o en el contexto de física partícula, sin ningún problema, gravedad, la verdad, tienen sus propios problemas, que la hacen incompatible, con la descripción cuántica, o sea, los pequeñitos, con la gravedad, no se llevan bien. Y eso en parte, da la idea también, de que gravedad en sí, al ser como una fuerza ficticia, que está relacionada, con los cambios, de marco de referencia, la forma cuántica, va a ser algo mucho más complejo, de describir, que en los otros casos, que los pozones de Gage, como el fotón, los pozones Z y W, y en el caso de la fuerza fuerte, se llama Bluon, que son las partículas, que median la interacción, o sea, entre dos partículas, cargadas eléctricamente, siempre van a haber fotones, que van y vuelven, que mantienen informadas, las posiciones, y las velocidades, de los otros objetos, en el caso de gravedad, no. Jorge, la fuerza fuerte, usted dijo que, es la fuerza que carga, el fotón, si es el otro objeto, y de dónde, la fuerza fuerte, por ejemplo, todas estas fuerzas, excepto la gravedad, bueno, la gravedad, no, todas estas fuerzas, vamos a ver, más adelante en el curso, que las responsables, de las fuerzas, de estas interacciones, son las simetrías, y entra la componente matemática, o la componente bella, de la descripción del universo, que parte de ideas de simetrías, y permea en todo lo que es la física moderna, o sea, como objeto, ideas como la conservación, de la carga eléctrica, hacia el fotón, lo que es, como la conservación, de, en este caso, de la carga de color, por lo cual, vamos a hablar más adelante, pero mucho más adelante, los cuartos tienen color, esa conservación de carga, le da sentido, a la fuerza fuerte, y así, conceptos que son, conservaciones de cantidades, implican simetrías, o van, de hecho, al revés, simetrías, implican conservaciones de cantidades, y esas simetrías, terminan moldeando, las interacciones que conocemos, y todo, calza, perfecto, en un modelo, que se conoce como, modelo estándar, que, todas las partículas, tienen un rol, porque son las, que sobreviven a la, a las distintas, o sea, sobreviven, transforman, o se ven afectadas, por la simetría, de una forma que, nuestra descripción, es perfecta, para, para todo, sin adelantarme, porque no tenemos el lenguaje, para hablar de esa parte, todavía, pero está relacionado con eso, las simetrías, no van a entenderlo, ahora, los leptones, las partículas, dentro de los cuartos leptones, vamos a hablar de los leptones, los leptones son, las partículas, que, originalmente, se pensaban, que eran las más ligeras, de hecho, la palabra leptón, está asociada al teo, que significa, el ligero, y el leptón, más famoso, del que conocemos, solo, es el electrón, hay otro tipo de electrones, como los leptinos, y otras partículas, pareces del electrón, más o más pesado, pero digamos, del día a día, el más famoso es el electrón, el electrón, forma estados ligados, con los nucleos atómicos, para formar los átomos, lo que les había comentado antes, y todo esto, con los estados ligados, viene asociado, con distintos fenómenos, en física, por ejemplo, la interacción electromagnética, que nos permite tener, el potencial que logra, el estado ligado, la conservación, del momento angular cuántico, que nos permite, los acoplamientos, spin órbita, en un átomo de hidrógeno, por ejemplo, el principio de exclusión de Pauli, de que si tenemos dos electrones, no pueden convivir, en el mismo estado cuántico, y tienen que reordenarse, por ejemplo, uno con un spin up, y otro con un spin down, etcétera, etcétera, y eso nos permite describir, ya sea la mecánica cuántica, describir, la número de probabilidades, que tiene un átomo, en sus distintos niveles, de excitación, de energética, y también para poder entender, por qué el agua, tiene un pequeño momento, dipolar, y eso ayuda al agua, que sea buen solvente, y lo usemos como, elemento fundamental, para la vida, todo esto, partiendo de, reglas, físicas, puras, por decirlo así, que se empiezan a interconectar, para formar algo complejo, ahora bien, del punto de vista de partículas, cuando hablamos de los electrones, van a ser, el único tipo de partículas, que no, tiene interacción fuerte, mientras que los quarks, van a ser partículas, que tienen interacción fuerte, estas no tienen interacción fuerte, o sea, solamente electromagnética débil, y gravedad, pero la gravedad, vamos a tener, la gravedad afecta a todas por igual, pero es muy débil, en el contexto de partículas, solo interaccionan, a través de la fuerza débil, y la fuerza electromagnética, y hasta ahora, el conocimiento que se tiene, es que existen, seis lectones, y esos seis lectones, los podemos organizar, en tres familias, donde las familias, vamos a tener, por ejemplo, el neutrino electrónico, y el electrón, los neutrinos, todas van a tener, carga eléctrica cero, mientras que el electrón, va a tener carga eléctrica, menos el valor de la carga eléctrica, y el día da menos de 19 Coulombs, y aparte, las familias, van a ser copias, la primera familia, la segunda familia, y la tercera familia, son copias distintas, de los mismos objetos, pero con masas, un poquito más grandes, entonces tenemos, la primera familia, que es el electrón, con el electrón, con el electrón, la segunda familia, que es el neutrino muónico, con el muón, y la tercera familia, con el neutrino tauónico, con el tauón, con el tauón, y estas partículas, primero se conocían estas, después, a medida que los experimentos, de colisionadores, fueran accediendo a energías superiores, o sea, con más, choques, con más energía, se pudieron descubrir, que existían otras partículas, con masas más pesadas, con mayor masa, y así para reír, a medida que aparece más energía, se van descubriendo nuevas familias, hasta ahora, se han descubierto tres, y no importa, los esfuerzos que han ido, que se han hecho, para llegar a energías superiores, no se han descubierto, nuevas familias de electrónicos, hay ideas, o modelos, que indican, de que podría haber, una cuarta familia, pero, no hay evidencia experimental, por lo tanto, no podemos decir que existen, bien, por otro lado, adrones y cuarps, los cuarps, bueno, los adrones, también, cuando se generaron, palabras motivadas del griego, adrón, significa, los más pesaditos, porque dentro de los adrones, tenemos al protón y al neutrón, que claramente, es mucho más pesado, tiene mucha más masa, un protón que un electrón, o sea, hacía la diferencia, entre los lectones, los ligeros, y los adrones, los pesados, en la actualidad, los adrones ya se sabe, que son partículas, de estados ligados, de cuarps, y aquí, entra, cosas aún más entretenidas, porque para poder describir, cómo están compuestos, los adrones, necesitamos, entender, o se ponen a estos estados ligados, gracias a la interacción, de la fuerza fuerte, también, a la interacción, electromagnética, ya que estas partículas, van a tener carga eléctrica, lo que son, se conocen como, reglas de selección, que eso está motivado, por teoría de grupos, conservación del montáculo cuántico, y el principio de excursión del pago, esto que tenemos acá, en su momento, una idea de darle sentido, a los adrones, ya que cuando empezaron, se empezaron a descubrir, estos adrones, al principio, se conocía el protón, el neutrón, a ver el sentido del mundo, que está en, ah, bueno, le puedo subir la dentro, ahí sí. Entonces, tenemos el hecho, que estas tablas que están acá, estos diseños que están acá, eran, darle sentido, a la zoología de adrones, que se encontraban, o sea, cuando empezaron los primeros colisionadores, ya se encontró el electrón, tranquilo, se conocía el protón, el neutrón, empezaron a bombardear, por ejemplo, placas de oro, o de plomo, para tratar de ver, de qué estaban hechos, y empezaron a aparecer, nuevas partículas, nuevas partículas, una zoología de partículas, con distintas masas, pero, cuando se empezaron a ordenar, según sus características, como, lo que se conoce, a posterior, vamos a ver el concepto, de eso spin, por spin, por carga eléctrica, etcétera, etcétera, se empezaban a ordenar, empezaban, se podía ordenar, definiendo esto, tipos de polígonos, o polígonos, de esa forma, esto obedecía, después, a una descripción, de teoría del grupo, ya que se podían describir, estos adrones, tomando, por ejemplo, tres quarks, y un quark, up, down, y un strange, como una teoría, de SU3, para los cambios del grupo, pero, con las reglas de selección, que era, cómo se descomponían, estas representaciones, de grupo, se empezaban a armar, y se empezaban, a ordenar, esta zoología, de adrones, y también, se pudieron predecir, dónde iban a existir, nuevos adrones, que después, posteriormente, se fueron midiendo, ahora, en estos tiempos, cuando aparecían, todos estos adrones, no se tenía idea, que existían los quarks, se pensaba, que los adrones, eran los más partículas, fundamentales, y por qué había, tanta zoología, de partícula, después, cuando se dieron cuenta, que los adrones, son, de estado, ligados de quarks, lo de la representación, de sumas de selección, salió natural, o sea, primero, era una nube de cosas, que se pudieron ordenar, pero no se sabían, por qué estaban ordenadas, y posteriormente, cuando, se propuso la idea, que existían estos quarks, ese ordenamiento, que no sabía, por qué estaban ordenados, salía de un, de un paraguas, directamente, ya se le daba sentido, a la teoría, y eso es lo bonito, que tiene la física de partículas, que parte de objetos fundamentales, y uno construye, todo el universo, para adelante, los quarks, también, son partículas, parecidas, a los leptones, en el sentido, que interaccionan, aparte de la fuerza débil, y la electromagnética, tienen la fuerza fuerte, que los permite, los estados ligados, para formar adrones, y también, se pueden ordenar, en tres familias, ya tenemos, las tres familias leptónicas, las tres familias de quarks, también haciendo, como una simetría, entre una y otra, ¿por qué tres? ¿no cuatro? ¿por qué no habían, dos familias de quarks, y tres de leptones? Sino que, van apareciendo siempre, en grupos de tres familias, los quarks, son seis quarks, también, por tres, porque hay una cosa, con la fuerza fuerte, que es la simetría de color, y los quarks, también los ordenamos, entre familias, la primera familia, con un quark, que te llaman quarks, tipo up, tipo down, tienen carga eléctrica, dos tercios, y ellos no tienen carga eléctrica, al menos un tercio, y aquí es la primera cosa, también, que causa, que llama la atención, de que ellos tienen carga eléctrica, faccionaria, a pesar de que, en la naturaleza, siempre vemos que los objetos, tienen números enteros, de carga eléctrica, que llaman, que llaman la atención, de por qué estas partículas, son tan peculiares, pero digamos, que tenemos la primera familia, con un quark, down, la segunda familia, con el chance, y la tercera familia, con el top, y bottom, todas estas, digamos, tienen las mismas propiedades, entre familias, solamente le cambian, su valor de la masa, de las partículas, Ahora, ¿por qué, estas partículas, tienen carga eléctrica, fraccionaria, siendo que nosotros vemos, que en la naturaleza, partículas, con carga eléctrica entera, se explica, a través de la interacción fuerte, y del estado ligado, que forman esto, para formar adrones, pero, los adrones que se forman, son de carga eléctrica, no fraccionaria, o sea, por la misma regla de selección, y la teoría de grupos, que les comentaba antes, de la simetría, para formar un protón, tengo, dos de estos, y uno de estos, y si sumo las cargas eléctricas, me da carga eléctrica, para el protón, si quiero formar en el tron, son dos down, y una up, me da carga eléctrica a ser, sea como sexto, cuartos, se agrupan, para mantener, números enteros, de carga eléctrica, entonces, para tener estas partículas finales, que son las que vemos, se terminan reagrupadas, los cuartos de segunda, y de esa familia, tienen las mismas cargas, o no entiendo, las mismas cargas, toda la fila de arriba, tiene carga eléctrica a dos tercios, la única diferencia entre estos tres, es que tiene una masa más ligera, más pesada, y súper pesada, que son comunes, tiene la masa de, 170 protones, ese es cuatro, mientras que este tiene una masa, de cinco protones, este tiene una masa, de medio protón, cero con dos protones, y estos tienen casi como la masa deléctron, o sea, si te dan cuenta, a medida que la nueva familia va apareciendo, cada vez son más, 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 con los leptones también, en el caso del leptón, este perdón, el leptón tau, tiene como la masa de un protón, este tiene como, un cuarto de protón, y este de un leptón, que es dos mil veces más, más pequeña que la masa del protón, tiene como eso, algún significativo, van a hablar de la cuarta, no, pero, siempre, todo el año, que el guiriano, a lo que no me ha pensado, el cuart, tiene la, básicamente, si tú buscas, la idea viene de ahí, si tú buscas un pastel, creo que es de, de Suiza, o francés, por ahí, bueno, en esos países que es, la cocina de pasteles, suele pasar mucho, son muy parecidas, en Alemania también, tienen un pastel, que tiene una, que es un pastel, que tiene muchos frutos, repartidos por dentro, y se le llama, quarks, que es pastel de cuarta, y el tipo, cuando pensó eso, pensaba de que en realidad, el protón, tenía estos quarks, dando vuelta adentro, se le ocurrió la idea, de que, estaba asociado con eso, algo así como, el noite pasa, el modelo, por ejemplo, siempre aquí, los físicos pensando en comida, para motivarse, mientras que la otra, la otra, el nombre de las partículas, digamos que los nombres de las partículas, tienen su historia, neutrino, porque en su momento, se conocía el neutrón, que era del orden de la masa del protón, y se empezó a postular, de que existía estas partículas, que eran como neutrones, pero muy ligeros, y en italiano, el diminutivo es, y no o ina, entonces era como neutrón, en vez de decir, neutronillo, o neutronito, le pusieron, el rico ferni, que era el físico italiano, le puso neutrino, y después, claro, aparecieron nuestros neutrinos, se acuñó, acuñó el nombre, el electrón, ya tenía nombre, de los que lo vieron, montado, era porque empezaron como ABC, ya después del mont, ya empezaron a sumar cosas, en el caso de los quarts, empezamos con quarts tipo A, tipo Down, después, el de ella se llama Charm, que es como, se gana como Encanto, y el otro era Strange, porque era muy pesado, para los otros, estos tres quarts, son ligeros, son un poco más pesados, y los otros dos, ya son súper pesados, pero ya habían puesto, la convención de Up Down, entonces Top y Po, y los del medio, quedaron, iba con un cambio de nombre, medio raro, y después dicen, no, pero si los primeros dos, eran Up y Down, sinónimos de las mismas palabras, Top y Po, bueno, ahora bien, cuando tenemos la materia, que está compuesta por quarts, y lectones, y tenemos las fuerzas, tenemos que ponerla, a funcionar ella, cómo son las interacciones, entre ellas, y para esto, nosotros ya tenemos, una descripción, bastante precisa, lo que se sabe, en la serie de partículas, que para que las partículas, evolucionen, tienen que interactuar, van a interactuar eventualmente, con las partículas, y esa interacción, se da, a través del intercambio, de partículas, de todo partículas, con partículas, o sea, no hay, cuando uno habla, de fuerza a distancia, en este caso, en realidad, lo que uno está haciendo, es mandar partículas, que viajan, y afectan a otras partículas, pero no existe, interacciones a distancia, sin mediadores, sin alguien, que comunique, esa información, no es el caso, de mecánica clásica, o en electromagnetismo, que tiene una carga eléctrica, y siente el campo electromagnético, pero no sabe qué, simplemente se ve, una fuerza, nomás que lo afecta, en su movimiento, acá sabemos, que esa fuerza, en realidad son, fotones, que están, con el caso de dos electrones, moviéndose, se van a hacer fotones, que están, intercambiando información, a cada electrón, le informa al electrón, dónde está, y sus características, y se empiezan a afectar, de un salón, transfiriéndose momentos, y energía, entonces, siempre cuando pensemos, procesos en práctica, en práctica, o es una, no, es una acción, y arreglada, en algún caso, nosotros vamos a hablar, de que siempre, las interacciones, van a haber, intercambio de partículas, y una de las formas, más conocidas, de representar, estos procesos, o este intercambio de partículas, a través de lo que se conoce, como diagramas de Feynman, este en este caso, un diagrama de Feynman, que si lo podemos leer, de distintas maneras, para dónde va, la fecha del tiempo, nos dice, distintos casos, vamos a ver, si va a ser un ejemplo, bueno, entonces, por ejemplo, si leemos, que el tiempo, evoluciona para allá, lo que estamos diciendo, es que viene un electrón, viene un electrón, viene una antipartícula, del electrón, un positrón, se aniquilan, se juntan, para formar un fotón, que vive un instante de tiempo, muy pequeñito, y después, se separan, formando un electrón, y un positrón, y eso sería, una legislación, electrón-positrón. Por otro lado, si el tiempo, lo pensamos, que sube, ahora hay que cambiar un poco el asunto, porque ya, de punto, porque la fecha del tiempo, también nos define, qué tipo de partícula, esto sería un electrón, ahora, esto ya no sería un positrón, sino un electrón, y lo mismo para allá, y en ese caso, serían, dos electrones, que están viajando, y están sintiendo, la interacción electromagnética, entonces, por lo tanto, harían que se separase, por ejemplo, si es que tuvieran, si es que tuvieran, los dos, primero en paralelo, viajando en paralelo, tendríamos la repulsión colombiana, y que sería, ahora, si lo hacemos, hacia adentro, podrían salir, en distintas direcciones, dependiendo, como sea la deflexión, que ocurra, en el, en el choque. Ahora, entonces, los diagramas de Feynman, nos van a ayudar, a entender, cómo, ocurren los procesos, pero no son, los procesos, probablemente tal, eso es importante, o sea, esto es una, una, una representación, de qué está pasando, pero no significa, que la realidad, está pasando esto, esto es un, de hecho, lo que se llama de Feynman, son básicamente, son expresiones matemáticas, son fórmulas, que simplemente, salen más sencillas, y más fáciles de escribir, de forma, diagramática, que estar escribiendo, la integral, del, del espacio, de un momento, de la amplitud, de un, que después vamos a ver, cómo se escriben eso, de hecho, la técnica, de diagramas de Feynman, es tan poderosa, que uno puede describir, con teorías completas, solamente con diagramas, para saber, y después al final, dice, ah ya, como me quedó este diagrama, eso de tal forma, en esta expresión matemática, y puedo calcular, la probabilidad de interacción, entre dos electrones, o lo que se conoce, como sección eficaz, cuando uno, ve scattering de partículas, uno puede calcularla, a través, primero, cuando lo tenemos en el espacio, entonces, son herramientas, que más adelante, le vamos a ver, cómo funcionan, bien, ahora para ir, cerrando, porque, con la pausa anterior, no sé, si lo estamos pasando, ah no, vamos a introducir, quienes van a ser, nuestras nuevas reglas, nuestro nuevo trabajo, de unidades, lo que se llama, las unidades naturales, en partículas, bueno, ustedes ya, ya son expertos, que, por ejemplo, en cuántica, casi toda la expresión, aparecía h barra, dando vueltas por todos lados, y era fácil, a veces, equivocarse, se movió h barra, puso una h barra, uno partido por la h barra, etcétera, etcétera, las cantidades constantes, en la expresión, empiezan a multiplicarse, por todos lados, la carga eléctrica, el épsilon cero, del campo electro, de la ecuación de Maxwell, para resolver el problema, de, estarse complicando, con expresiones gigantescas, donde esas expresiones gigantescas, son parte, gigantes, porque hay multiplicación, de constantes, se crean, las que se llaman, las unidades naturales, y se usan, usualmente, en el contexto, de física fundamental, porque, uno sabe, que después, puede, reconstruir, las unidades físicas, las normales, por las reglas, que existen, de la unidad natural, naturales, entonces, ¿cuál es la idea, de las unidades naturales? Significa que, queremos expresar, la unidad, del sistema normal, del MKS, por ejemplo, el sistema internacional, en términos de, las constantes físicas, o sea, porque sabemos, que la velocidad de la luz, es una constante, física fundamental, la, H barra, es una constante, física fundamental, como te digo, la constante de Bolsa, es una constante fundamental, para el caso, mecánica estadística, épsilon cero, que es una constante fundamental, en el caso, del electromagnetismo, etcétera, 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 las vamos, las vamos a utilizar, para definir, un sistema, que no tenga, o sea, que solo dependa, de un tipo de unidad, por ejemplo, en la unidad, de la unidad, de la unidad, de la unidad, si queremos, cada vez que usar C, tenemos que poner, 2.998, por día, a la otro, menos partido por segundo, etcétera, 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 en la unidad natural, C vale 1, H barra, vale 1, la constante de Planck, la constante de Boltzmann, vale 1, épsilon cero, vale 1, pero no son, unos, unos, arbitrarios, sino que tienen sentido, y ahora vamos a ver, qué importante, eso significa, que de todas estas unidades, simplemente, nos tenemos que quedar con una, que es la unidad física, que en este caso, para el caso de física de partícula, la mejor unidad, es la unidad de energía, o sea, todas las unidades del sistema, internacional, las vamos a poder escribir, en términos de unidades de energía, y si queremos pasar, de energía a metros, podemos usar, la constante de Planck, con C, para poder pasar, de energía, energía, mega electron volts, a energía, en este caso, entonces, si queremos, transformar, mega electron volts, en segundos, utilizamos la constante Planck, si queremos transformar, mega electron volts, en metros, usamos la combinación, de la constante de Planck, con C, si queremos escribir, mega electron volts, en Kelvins, usamos, la constante de Vol, y así, las constantes fundamentales, nos ayudan a definir, todo el resto de las unidades, y así, no tenemos que escribir, expresiones, tan complicadas, llenas de constantes, que, usualmente, no nos, nos complican, a la hora de hacer cálculos, que, no aclaran, las expresiones matemáticas, y la dependencia, entre estas variables, las unidades de energía, van a ser nuestras unidades, por defecto, en el sistema, de unidades naturales, ya que, tenemos otras relaciones, donde todo se hace igual a uno, no hay que andar trabajando, con eso, ahora, me pasó, ah, entonces, eso significa, que, no hace el, el conteo, lo que antes, la unidad de energía, o unidad de momento, o sea, expresiones para la energía, para el momento, para la masa y la temperatura, son, potencias, o sea, potencia uno de energía, y cantidades, que tienen que ver, con el espacio, y el tiempo, van a ser unidades, de uno partido por energía, y con eso, tengo definido, los segundos, los metros, los joules, los joules, según, la masa, o sea, los kilógramos, la temperatura, también hay otras unidades, súper, súper naturales, que se llaman también, que también incluyen, a la constante G, de gravitación de Newton, igual a uno, y eso define otra, eso nos ayuda a definir, lo que son el largo, la escala de Planck, el largo de Planck, la energía de Planck, la masa de Planck, que son, constantes, que nos definen, el límite, donde la gravedad, conocida, debería cambiar, como teoría, donde se debería, empezar a ver, un cambio, de comportamiento, de lo que conocemos, de la realidad general, pero, esta unidad ya, para el caso de partículas, nos da mucha información, si nosotros, consideramos como ejemplo, la unidad, un Gb de energía, o sea, un Gb como escala, que sería, más o menos, la masa del protón, el protón, tiene una masa, de 0.998, Gb, giga electron volt, si lo queremos, transformar en energía, un giga electron volt, estaría relacionado, con 10 joules, que son las escalas, de energía, que manejan las partículas, de hecho nosotros, simplemente yo agarro, este borrador, lo levanto, estoy creciendo en energía, no son 10 a la menos 10, sino que un montón más, es escala humana, el Joule, se da a la escala humana, giga electron volt, es a la escala de partículas, entonces es mucho más natural, describir, todo el proceso, en esta escala, un giga electron volt, que sería como la masa del protón, equivaldría a 10 a la menos 10 Joule, la masa del protón, la energía de la masa del protón, en kilógramos, sería de a la menos 27, que es como la masa del protón, en el sistema internacional, si queremos describir, cuántos son los segundos, en términos de 1 partido por kilo, de estos borros, son 10 a la menos 25, los metros, 10 a la menos 16, sería 1 partido por kilo, se dan cuenta, el radio de, el radio de, no el radio, el radio del, del átomo del protón, está en esta escala, 10 a la menos 15 por ahí, entonces, toda esta escala de energía, nos indican, cantidades que son naturales, para los objetos, de, de, nanoscópicos, o sea, del nivel de espacio, si queremos ver, cuánto es la temperatura, asociada a la energía, a la escala de energía, el otro, sería 0.011, que hay, temperatura, muy fría, en este caso, muy bien, entonces, ya para, para ir redondendo, porque ahora empezamos, con una introducción, muy, muy abierta, próxima clase, vamos a empezar a ver, lo que es, nos vamos a empezar a centrar, realmente, en lo que son, las herramientas matemáticas, que nos van a servir, para el curso, como la relatividad especial, o las reglas de relatividad especial, pero por ahora, podemos hacer, un asunto, de que hay, lo bueno que esto es, que por un tipo de unidad, de energía, podemos controlar, todas las unidades, como en el caso de la línea, solamente con una unidad, controlamos todo, ya, pero bueno, pero del punto de vista, les voy a dejar una tareita, que es escribir, la ecuación de Schrödinger, en unidades naturales, y, ver, cuáles son las unidades, de estas cajeras, que están dentro, de la ecuación de Schrödinger, o sea, una vez, la pasemos a, unidades naturales, cuánto, cuánto es, la unidad, de esta, de esta, de la unidad del potencial, en principio, los potenciales, están en unidades de energía, eso está directo, pero también, cuál es la unidad, de la función de onda, todo esto va a tener sentido, antes de un mecánico, estábamos con esa expresión, y en realidad, las unidades, no se ven, con tanto detalle, en el curso, ahora, ahora sí van a ser relevantes, porque nos van a servir, para definir escalas, y eso, entonces, si tienen dudas, preguntas, me dicen ahora, o si no, no queda grabado, no, no, pero más adelante, vamos a empezar con realidad especial, y vamos a empezar ahora, a soltar la mano, ahora simplemente, un baño, muy, básico, o no sé si no tan básico, pero, pero para darnos cuenta, que, lo que pensamos del universo, cuando nos vamos a escaras fundamentales, es, nos vamos a topar, con este, con esta, belleza intrínseca, de esta, de la fisica de partículas, que conceptos tan simples, como simetrías, aplicadas sobre, conceptos que uno ve, o mecánicas, como lagrangianos, nos sirven para describir, estas partículas, y estas partículas, con su estado ligado, forman objetos, cada vez más grandes, y complejos, que parecen disparos por nosotros, pero también para describir, la evolución de todo el universo, a escala de la materia, y claro, hay otros agentes, que aquí no vamos a ver, que son, la energía cubre, la materia oscura, que se van a escapar un poco, del curso de partículas, pero, si van a tener un lenguaje común, cuando ustedes, lo vean, bueno, voy a parar la grabación, para que, no te la grabé, o no lo grabé, no, si lo grabé, ahí está, o esta cosa, si te pueden usar, ahí sí, y que se van a ver,